Para mí, furikén Esto para que canten con nosotros, ¿eh? Y aquí para rellenar, llega para acá De que callada manera se me adentró de sonrindo Como si fuera la primavera, yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa Toda las flores de abril Que me dijo que no era la primavera, yo muriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo No soy tan búho Y en cada capítulo y en cada venta Una rosa, su rosa al principio De que callada manera se me adentró de sonrindo Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo No soy tan búho No soy tan búho No soy tan búho Yo muriendo No soy tan búho No soy tan búho No soy tan búho No soy tan búho De que callada manera se me adentra un beso viento Como si fuera la primavera yo viento Y la camada sutil me derramó en la camina De las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era la primavera? No soy tan cómodo ¿Quién va a dar la película que me brinda una rosa? Con su rosa impresita Como dice Mayagüez con la coseña Vamos a cantar a ver si es verdad Eso es Síguelo, síguelo Ahora ya Es la cosa Chévere Eso es Ahora tiene una mujer Todo el mundo Todo el mundo con la sonora Por allá Arriba Vamos a ver si es verdad La mujer, la mujer La nena, la nena La muchacha Arranca el corrido Venga Ah, no Eh, eh, eh Eh, va Bueno, y los balones Muchachos No van a quedar más Venga, los rumberos Sin miedo, hombre Muchachos Ah, bendito sea Dios Sí, la hagamos Muchachos Ustedes tienen el corrido ¿Qué? Ustedes tienen el corrido Venga, vamos a punto Muchachos Arriba Eso Muchas gracias Muchachos Aplausos Aplausos A ustedes también Se votaron Se votaron Muchas gracias